Durante la última semana circuló a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales una supuesta publicación del periódico El Tiempo con información que vinculaba a funcionarios de la S, Hospital Iván Restrepo Gómez, la Procuraduría y otras instituciones municipales con hechos que podrían ser delitos, lo que suscitó bastante revuelo en la opinión pública. Lo que nos llama mucho la atención, esta persona publicó en su perfil en el Face un tema de una supuesta publicación del periódico El Tiempo el día 11 de agosto donde este servidor gerente del Hospital Urrao supuestamente estaba siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación con una serie de supuestas anomalías y una serie de situaciones anómalas en el manejo de los recursos del hospital. A raíz de eso, esta misma semana, el mismo miércoles, yo emití un comunicado de la opinión pública sobre cinco puntos donde aclaraba punto a punto que era una información absolutamente falsa y nos dimos a la tarea de revisar el tema con abogados penalistas. En este momento ya se le está entregando toda la evidencia al abogado penalista que va a instaurar la denuncia penal por calumnia e injuria contra esta persona en particular. Desde Empresas Públicas de Urrao, EPU, también se generó un comunicado a la opinión pública. Este tipo de actuaciones pueden configurar algunos delitos como la injuria, la calumnia y la suplantación. A continuación, veamos la claridad que nos ofrece en el tema el abogado especialista en derecho penal y criminalista Juan Fernando Díaz. Cuando una persona, ya sea de manera personal y directa o a través de redes sociales, realiza afirmaciones injuriosas o imputa a otra persona conductas típicas, ha entrado indudablemente al terreno del camino penal. Tenemos que nuestra ley penal ha tipificado en el artículo 220 y 221 dos delitos. El primero de ellos es la injuria y el segundo de ellos la calumnia, los cuales atribuyen una pena privativa de la libertad entre los 16 y 53 meses en punto al primero de ellos y en 16 y 72 meses en punto al segundo de ellos. Es claro que quien replique incluso esta información también puede estar inmerso en estas conductas punibles. El llamado es claro. Si una información no te consta, no puedes ni replicarla ni tampoco realizarla porque indudablemente te puedes ver abocado a una persecución penal. La publicación y difusión de información falsa es un tema bastante delicado. Los usuarios de estos medios y redes deben procurar por la verificación para no verse inmersos en sanciones.